Hola amigos Hoy también vamos a aprender como tocar Don't Know Why de Nora Jones Y hay unos perritos jugando abajo para que no se les vaya a ser raro Es... ahí están Estaba esperando pero la verdad no creo que paren de jugar Así que mejor seguimos con nuestros asuntos y hacemos este tutorial De esta canción tan preciosa, la verdad que no está tan fácil Pero yo creo que lo puedes lograr Necesitamos muchos acordes, ahí te van Primer traste Tercera cuerda y segundo traste, cuarta cuerda A Quitamos este dedito para hacer un A7 A7 D Segundo traste, segunda, tercera y cuarta cuerda D Recorremos estos dedos un traste abajo Y ponemos este dedito en la primera cuerda del segundo traste Para hacer un C sostenido 7 F sostenido menor Primer traste, tercera cuerda y segundo traste, cuarta y segunda cuerda F sostenido menor B Segundo traste, una barrita con nuestro dedo índice en las primeras dos cuerdas Tercer traste, tercera cuerda y cuarto traste, cuarta cuerda B Necesitamos también E, que es segundo traste, primera cuerda Y cuarto traste, segunda, tercera y cuarta cuerda D E7 E7 Primer traste, cuarta cuerda y segundo traste, primera y tercera cuerda E7 C sostenido menor Cuarto traste, primera, segunda y tercera cuerda Y sexto traste, cuarta cuerda C sostenido menor Y de ahí nada más bajamos dos trastes Para hacer un B menor Creo que son todos los que necesitamos Les voy a dejar anotaciones porque yo sé que esta vez sí son muchos acordes El rasgueo Siempre se quejan de que no explico bien el rasgueo Y como yo no creo en la edición ni en la postproducción Hice esto Para que le puedan tomar una foto Se los voy a poner también en las anotaciones Pero aquí está, ok Este es el rasgueo Down, down, up, up, down, up, down, up Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Lo voy a tocar en medio cámara lenta Y luego, bueno, de este papelito debería quedarse aquí Ok ¿Quieren que lo cante? Ok, lo voy a cantar Ok, ahí va Down, 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 up, up, down, up, down, up, down, up, down, down Espero haberme explicado Si no, esto también lo van a tener anotado Es así Y ahora sí Les voy a cantar la canción Les voy a decir qué acorde va El verso se divide en dos partes, la primera parte necesitamos A, A7, D y C sostenido 7, la segunda parte necesitamos F sostenido menor, B, D y A, ahí les va, me dio como alergia, ok, perdonen esta cara que traigo, perdón, ahí les va, A, A7, D, segunda parte, F sostenido menor, B, D, A, otra vez, A, A7, D, C sostenido 7, F sostenido menor, B, D, A, no puedo cantar y decir que acorde va porque pues se empalma todo, pero así como les dije, ahora el coro, necesitamos F sostenido menor, B, E, E7, otra vez, F sostenido menor, B, E, D, C sostenido menor, B menor, eso está tricky, ¿verdad? Ok, el coro, la primera parte del coro, vamos a ignorar eso, ok, vamos a seguir, perritos, alarma, vamos a seguir porque estamos comprometidos a aprender ukulele el día de hoy, F sostenido menor, F sostenido menor, B, E7, la segunda parte, F sostenido menor, B, E, el forever hacemos D, C sostenido menor, B sostenido menor, y volvemos a A7, 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 Y ya es todo, les voy a dejar las anotaciones, no se desesperen, sean pacientes con ustedes mismos Y si es nuevo por aquí me encantaría que te suscribieras, de verdad que casi siempre, casi siempre me produzco Así al menos un poquito, no como hoy que sí me pasé, pero nada, les voy a dejar las anotaciones en mi página de Facebook Y les mando muchos besos y tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat y me encantaría que fueran Y me saludaran por allá también Y nos vemos el próximo martes, bye